Jueves 23 de febrero, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en conjunto con Estados Unidos contra exfuncionarios del Gobierno de México cercanos a Genaro García Luna. Armando Espinoza de Benito, excefe de División de Investigación de la entonces Policía Federal, sería uno de los investigados después de que Sergio García Villarreal lo señalará como intocable por sus presuntos nexos con Ismael Elmayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. En la mira también se encuentran Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal y Ramón Pequeño, extitular de la División Antidrogas y de la Inteligencia de la Policía Federal. Legisladores de Nuevo León aprobaron una reforma de ley para quitarle funciones al Ejecutivo Estatal como el poder de vetar a un candidato para ser fiscal o con la que además el Poder Legislativo podría destituir al Gabinete del Gobernador. Además, la iniciativa también establece que el Gobernador no podrá intervenir en la designación de los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. La cifra de muertos de la serie de sismos en Turquía y Siria del pasado 6 de febrero sigue subiendo. El ministro turco del Interior, Suleyman Soylu, elevó el jueves el número de muertos a 47.244 entre ambos países. Además, al menos 164.000 edificios se han venido abajo o están tan dañados que deben demolerse, apuntó Murat Kurum, ministro turco de Medio Ambiente y Urbanización. La tormenta invernal que afecta a una parte del oeste y del centro de Estados Unidos ha causado la cancelación de más de 1.636 vuelos y el retraso de otros casi 7.000 hasta este miércoles. El aeropuerto más afectado es el de la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, en el cual ayer se cancelaron 193 vuelos, el 44% del total. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la tormenta seguirá produciendo fuertes nevadas, así como caída de agua-nieve, a lo que se suman vientos intensos. El Festival Cervantino contará con Estados Unidos como país y el Estado de Sonora como invitados para su edición número 51, que se celebrará del 11 al 29 de octubre en la ciudad de Guanajuato. En la presentación del festival se dio a conocer que el 50% de los eventos serán gratuitos. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias no se te olvide visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana. Gracias por ver el video.